Nosotros pedimos también que se integran las mesas técnicas, que dentro de las mesas técnicas se abordan diferentes temas de diferentes sectores y bueno, la respuesta fue que iban a tratar de lograr que se armen, hablamos con el jefe de personal, así que bueno, quedamos en presentar nota para armar mesas técnicas que justamente con los directores de cada área podamos abordar distintos temas antes de, bueno, planteamos las situaciones que vienen sufriendo algunos empleados con el tema de los sumarios, entonces bueno, tratar de rever cómo podemos hacer para poder ayudar de las dos partes, ¿no? Bueno, mañana nosotros vamos a presentar la nota formalmente ante el municipio y bueno, esperamos respuesta del jefe de personal de recursos humanos.